¡Crunchy, crunchy! ¡Qué bueno, Juan Brasel y esa focaccia! Un maestro. Bueno, en breve estamos siguiendo con la semana de la nutrición infantil con nuestra invitada especial que ahí está, con Doña Simena, que es la doctora odontóloga, ella, María Belén César. Pero ahora, ahora vamos a hacer las albóndigas. Albóndiga, no. Albóndiga. No, albóndiga, por favor. Albóndiga. 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 No con B, albóndiga. Albóndiga. Albóndiga, albóndiga. Ahí, correcto. Querido loco. A mí me encanta el dentista. Me gusta el dentista. Ay, siempre a mí me dio como miedo. Herme un librito, una revistita. Sí, sí, me parece bien. Me gusta cuando me duermen todos. Con anestesia, me encanta. Está loco, está loco. Está loco. Escúcheme, si tiene la boca dormida no va a poder sentir la textura de estas albóndigas que son impresionantes. Despienta, despienta. Acá tenemos carne picada. Sí. Y le vamos a poner, fíjese, rápidamente, a esto que será un kilito de carne picada, una cucharada de ajo. Sí. La vamos distribuyendo por ahí. Pero ese ajito lo tienen con aceite. Sí, sí, sí. Se pone así, ajito picado, con aceite para que no se oxide. Vos lo podés tener así, guardado en un tachito, tapadito en la ladera. La potencia de la semana. La potencia que tiene eso. Ahora le vamos a poner acá un poquito de leche. Sí, leche. Déjelo. Sí, y pan, un pan, así que te sobró, todo cortadito. ¿Y ahora? Y ahora lo que vamos a hacer es ya empezar a movilizar esto para que se vaya integrando para hacer estas albóndigas. Acordate que es carne fina, carne fresca, de vaca, picada, a la que le pusimos simplemente ajo, leche, pan, pero un cachito que la voy a condimentar, no sean tranquilos. Le quiero poner un poquito de sal y por sobre todo... Tengo a los chicos en casa esta semana. Qué tipo, qué moscardón. Sobre todo, este tipo es increíble, es igual como los chicos de vacaciones en tu casa. Sí, sí. Pero todos los días, cala. Mamá, mamá y te tiran del delantal y vos tenés... ¿Qué pasa? Todos los días. ¿Qué pasa? Y ellos lo... Qué bárbaro. ¿Cuándo abren la escuela de nuevo? Cuando vuelven al colegio, ¿cuánto van? Recién dos días de vacaciones ya no los soportás más. Y no. Bueno, es así. Está bien que descanse, que estén rodeados las familias, que no vayan al colegio por unos días. Que los lleven al dentista. Que los lleven al dentista. También, también. Exactamente. Eso fue más problema. A veces lo que pasa es eso, ¿viste? Las vacaciones de invierno, todo lo que dejaste colgado durante la mitad del año lo tenés que hacer. Ir a sacarte las cédulas, las cédulas, el documento, ir al dentista, ir acá. ¿Poto carnet? Ir a visitar a esa tía que hace como no sé cuánto que no ve. Todo así en las vacaciones de invierno. Al cine, al teatro, a todos lados. Todo junto. Bueno, querido, repasando entonces. Me gusta. Carne picada, conejito, con leche, con pan y con sal. Y ahora yo quiero darle un toque distintivo, realmente original y delicioso, con un muy buen pimentón. Vamos. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Pero muchas gracias, Dos Anclas. Y ahora sí, si quiere amasar, amase. Sí, mientras vamos llamando. Si quiere amasar, amase. Amase porque usted ya se lavó las manitos, como corresponde, como hicimos todo el mundo. Y después vamos a lavar la mano también, porque de nuevo pulamos carne cruda. Exactamente, señor. Entonces, esto no necesita nada más que un poco de cariño, un poco de amor y un poco de estrujarlo. Claro. Porque ahí le habíamos puesto leche, le habíamos puesto pan, pan de ajito rallado, ajito, pimentón y sal y la carne. Me encanta amasar. Entonces, usted amasa, amasa y en breve, cuando vaya viendo que ya tiene una buena consistencia, vamos a poder ir armando las bolillas. Y aparte no hace falta huevo, nada. No, para nada. Ahí tiene toda la receta para anotar. Ahí está. Ahí está la recetita. Ahora, una vez que entonces tenés amasado, yo te sugiero que te mojes las manitos para que no se te pegotee la carne y ahí entonces puedas empezar a hacer las bolitas, las bolitas, las alborritas. A ver, a ver, a ver, a ver. Más o menos que sean parejitas. Más o menos que sean parejitas, que sean un poquito más chiquititas. Vamos a hacer más grandes. Yo creo que podías darle un tamaño más o menos uniforme de pelotitas de ping-pong. Más o menos así. Ahí está. Ahí está. ¿Le sale? Ahí está. ¿Te ayudo? Sí. Lo veo convencido. No, no, más o menos. Bueno, vamos con otras, Juanito. A ver. Sí, poneme una musiquita especial para hacerle, para hacer las albondiguitas. A ver si encontrás alguna. A ver si encontrás alguna. Fíjate, primero la apretás, la apretás, la apretás así. Ya ves que se pegotea sola la misma carne, la proteína. Exactamente, claro. Y ahí entonces le das la redondita. Mira, Armadita. Mira, 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 mira. Gira, gira, gira. Queda perfecta, eh. Queda perfecta la pelotita. Ahora, tenés varias opciones. Una vez que las hiciste, las podés pasar por agua hirviendo. O si no, las podés meter en una lata y las metés en el horno. Para que se cocinen en el horno. ¿Cómo una lata? En una lata, en una asadera, quiero decir. Como hizo el gran Nicolás Gutiérrez Pavón. O si no, podés empezar a hacer la salsa y la cocinas también en la misma salsa. Me gusta esta también. Son varias las opciones. Recordá que no tiene huevo, que simplemente es la misma proteína de la carne con un poco de amasado. Venga, hay como tú, no hay nada como tú. Que definitiva no es tanto el amasado que le tenés que dar. Me voy a encuagar las manitos y ya mismo vamos a empezar a hacer la salsa portuguesa. ¿A usted le gustaban las vacaciones de invierno? Sí, me encantaba. ¿Iba a pasear? No veía el momento, pero para que lleguen las vacaciones de invierno. Era como una... ¡Oh, llegué! Llegué por lo menos a la primera mesa. ¿Iba de un familiar a pasar los días? No, con la familia. Iba un día para acá, me llevaban para allá. ¿Iba a las kermeses? No, no había kermeses. ¿No había kermeses? ¿Por qué? A la plaza. ¿Iba a las kermeses? Iba a la plaza. Iba a jugar a la pelota a la plaza. Iba a ver algún espectáculo, en la época de las películas de Walt Disney, que era Google Furor. En blanco y negro, ¿no? Íbamos al centro. ¿Al centro? Íbamos al centro. Y era todo un universo, ¿no? Claro, entonces un pibe de barrio que iba al centro era como que llegaba a Nueva York. ¿Viste una cosa? Sí. Íbamos al centro al cine. Y después, número opuesto, después del cine, ir a comer tostado. Sí. Sí. Tostadito. No, Juanito. ¡Qué rico la tostada de jamón y qué es! No, no, Juanito. Yo no sé. ¿Y el obelisco? ¿Se acuerdan de cómo vi el obelisco por primera vez? Sí, una cosa de loco. ¡Wow! ¿Qué sé? Una cosa de loco. De loco. De loco. Y los cines a la calle Lavalle. Claro, que en esa época de Lavalle era. El cine de los Andes. Pero es otro ese que era el de los niños. Y pasaban como siete películas en su época, ¿no? Tres, tres películas pasaban. Pasaba a las tres películas. Y todavía va la vida en la noche. El nacimiento de una nación, no. Escúcheme una cosa. Voy a empezar a hacer esta salsa portuguesa. Sí. ¿Ven? Porque si no, no terminamos más. Vamos, vamos, vamos. Vamos a poner un poco de un buen aceite de canola en una cacerola que está recontra caliente. Sí. Y ya mismo, pero ya le pregunto. Pará, pará. Me está preguntando. Ya le voy, ya voy. Le estoy poniendo un buen aceite de canola, que es muy bueno, es muy rico. Te ayuda a bajar el colesterol. Y aparte de todo eso va a ser que tus cocinas estén realmente ricas, ricas. Tus comiditas ricas. Le vas a poner ahí. Tomá, tomá. Bien, perfecto. Cebolla, ajo. Si querés un poquito que había por ahí, Nicolás. Y morrones. Y hay mucho despliegue por acá. Hay mucho despliegue. Cala, yo me voy a lavar amarillo porque manipulé también crudo, ¿eh? Lávesela de nuevo, lávesela de nuevo. Entonces, después del aceite de canola, fui con cebolla, con morrón verde, con morrón colorado, un poquitín de ajo también. Estamos haciendo la base de una buena y contundente portuguesa. Riquísima. ¿Porque viene de Portugal? Y debe ser, Juanito. Yo me imagino, si se llama portuguesa, debe venir de Portugal. Yo creo, creo en las coincidencias, pero en este caso... ¿Conoce Portugal usted? Sí, señor. Ligua debe ser algo increíble, ¿no? Impresionante, impresionante. No, yo porque me gusta viajar con la imaginación. Con la imaginación, ¿eh? Bueno, escúcheme, este es el primer paso para una muy buena salsa portuguesa. ¿Me repite lo que puso ahí dentro de la olla? Chorrito de aceite de canola, cebolla cortada grande, morrón verde cortado grande, morrón rojo cortado grande y una píxica de ajo. Perfecto. Esta es la primera, la primera, este, ¿cómo se llama? El arranque. Hay que hacer que pasen unos minutitos para que esto empiece a tomar buena temperatura. ¿Te gusta, chicos? Me encanta. Muy rico. ¿Y qué opina María Belén César, nuestra odontóloga de cabecera el día de hoy? ¿Le gusta este tipo de preparaciones? Exquisito, exquisito, muy saludable, la verdad, magnífico. Y con las opciones que nos dio Ximena hoy... Muy bien. Tenemos un buen menú. Totalmente. Bien, bien. Para las vacaciones, 10 puntos. Bien, muy bien. Le prometemos que ni bien terminamos de comer estas albóndigas, no vamos a cepillar bien los dientes. Sí, eso es muy importante, siempre. Eso sería una de las costumbres que también hay que aplicarle a la familia y a los chicos. Sí. Cuando uno sale, que así como lleva el pañuelo, que lleva los documentos, que lleva un cepillito de dientes en una bolsita, ¿no? Eso está muy bueno. Sí, así. Entonces, de repente te vas a comer unos anguchitos tostados después del cine y tenés que ir a un permiso, te vas al baño y te la vas a odiar. Ahí está, muy bien. Bueno, fíjate cómo se redujo esto, Juanito. Está buenísimo. Es un momento de ponerle algún líquido. ¿Algún líquido? ¿Cómo cuál? En la carnita tenés vino tinto. Así que metale. ¿Puedo ir con el vino tinto? Venga con el vino tinto. Vamos. Ahí está. Ahí está, ahí está. Stop. Fíjense que no fue ni una copa de vino tinto. No, no. Ahí levantás el sabor, reunís los sabores. Y es momento de abrir la ventana. Abra la ventana, por favor. Abrí, 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 dale. A ver en la carnita. Sí, señor. Despacito, ahí va. Abra. Pero no olvidemos siempre de ponerle un poquito de algo en la alzana. Un poquito de aceite. Ponerle un poquito de aceite y algo para que no de aceite. Fíjate que estas pelotitas, estas meatballs, estas albondiguitas, que habíamos hecho hace un ratito, Nicolás las puso en el horno, unos 10 minutos nada más, y ya están casi cocidas. Se las acopó. Pero, ¿qué vamos a hacer? Las incorporamos en la salsa para que se nutran del sabor de la salsa y para que se terminen de cocinar, porque es carne picada. Tiene que estar bien cocida. Bien, bien, bien cocida. Es una comida bien invernal. Bien invernal. El día de hoy. Bien rico. Una vez que entonces pusiste el vino tinto sobre las verduras, incorporás las bolitas, las albóndigas ya marcadas, y ahora lo vamos a cubrir con una salsa de tomate. Un pomodorito ahí, y la dejamos a fuego muy suave, unos cuantos minutos. Y mientras tanto, que se va cocinando, fíjate el aroma que va a salir. No, no, no. Es impresionante. Yo le había puesto un poco de sal, Juanito, a la carne. Ahora le voy a poner ahora a todo el conjunto. Así, un poquito de sal. Y por ahí teníamos Laurelcito. Ahí está. Este Laurelcito, que también va a perfumar. Al Gurdia Flaco veía usted con la chiflada. Oh, Laurel y Harry. Los tres chiflados. Me acordé de Laurel. Fanático. Laurel, Harry, Abbott y Costello. ¿Quién está en primera? Los tres chiflados. Los tres chiflados. Fanático los tres chiflados. Muy bueno. Todo eso. Qué lindo que era eso. Cómo me gustaría meterme en una máquina del tiempo, una especie de cocina que me lleve, que vos le puedas poner. Año 66. Y vamos. Al año, qué bueno. Año 72. Qué lindo. Ya para existir. Hoy para el futuro, ¿no? Hoy para el futuro. 2034. ¿Lo imaginas? Pará, pará. ¿Yo te puedo confesar una cosa, Juanito? Sí. Cuando yo nací en el año 61, me fui creando en los años 60, 70, era el año 2000, era el futuro. Era el auto volando. Uno se imaginaba que en el año 2000 iba a caminar por el cielo y entre las nubes o volando. Vino el año 2000 y no cambió demasiado. Pero era una cosa que uno veía el año 2000 como... Todo me caliza. Es así. No pasó... No pasó mucho. No pasó. Gran cosa. Qué lindo. Bueno, esto se está haciendo suavemente. Qué lindos cosas que tienen. Vos sí, decime, mándame, ¿qué querés que haga? ¿Hago ahora el arroz o lo hago después? ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte? Bueno, vamos a un corte. Dale, y volvemos inmediatamente. Espérate ahí, ¿eh? ¿Vamos a un corte? ¿Vamos a un corte?